Cuando surge la nación, surge la droga. La primera canción cubana que se conoce es la vallamesa, escrita por Céspedes y por Nari. O sea, que es la primera canción cubana, y la primera canción cubana que da inicio a la droga. Y es en el siglo XIX donde empieza a surgir una canción, unas guarachas populares, un tipo de canción que desemboca en autores como el profesor de Sindogaray, el compositor de ese bolero antológico decimonónico que es Tristezas. La manera de hacer la canción trovadoresca desde el siglo XIX hasta esta fecha solo se diferencia en los momentos en que ha vivido esa etapa de la canción. Desde Sindogaray y antes de Sindogaray, hay una cosa que, una manera de expresarnos los cubanos que no lo hay en ninguna parte del mundo y eso es parte de la droga, del son y de todos los ritmos, esos que se acumulan en nuestra isla. Sindogaray, que en esa droga inicial o droga madre, como le digo yo, era un amante de la música clásica. De hecho hizo Germania basada en una obra de Wagner. Yo creo que esa trova que continúa luego en la trova que se dio en llamar Feeling, y eso continúa en la llamada nueva trova, que es esa canción de los grandes exponentes, Silvio Pablo, Noel, Vicente, que también continúan, Lázaro García, Augusto Blanca, continúa esa trova y va a continuar siempre. Y pudiéramos citar dos o tres ejemplares importantísimos, como son Santiago Feliu, Fran Delgado y muchos otros que son importantísimos. Viva, la guerra tendrá un sentido, de renacimiento y sueños, sueños que harán el hombre, un humano, un buen destino. Y yo sé que ya hay gente más joven que está también haciendo esa trova, misma que yo creo que en su esencia es la gran trova cubana, y le está incorporando sonoridades y de ritmos un poco más juveniles. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura, a unos mil novecientos de altura, por encima de lo conocido. A unos mil novecientos de altura, por encima de lo conocido. El movimiento La Nueva Trova se funda, Manzanillo, como ustedes saben, el día dos de diciembre. Pero mucho antes, ya Silvio, Noel, Vicente, Pablo y otros trovadores que iniciaron el movimiento, también, igual que el fenómeno se dio en La Habana, se da en todas las provincias. La revolución cubana coloca, al colocar al pueblo en el primer lugar, coloca automáticamente la cultura popular en primer lugar. Y es lógico que apareciera una trova nacida de ese espíritu desarrollado por la revolución cubana. Lo cotidiano sea gigante de los ojos, pues que los ojos se hacen grandes para verlo, de los participantes en la historia, de los que tuvieron la acción de los dedos, la gente como yo, que por entonces no vivíamos, o que era niña, o niño. Y todo eso llega hasta nuestros días, y todos abordan diferentes aspectos de la vida del cubano, incluyendo cronistas, cronistas de la época que les toca vivir, políticas también, sociales, o sea, todas esas cosas conforman lo que es la trova tradicional primero, y después todas las variantes que hubo después, hasta la nueva trova. Fusil contra fusil Se quebró la cáscara del viento al sur Y sobre la primera cruz Despierta la verdad A la casa de las Américas y Aide Santa María Honrar honra José Martí Por tu bregar constante en todo lo común de nuestra gente Por demoler fronteras Por tu aliento al hombre y su memoria Por tus años de vida permanente Aquí está a nuestra mano La tuya Desde entonces y hasta siempre Movimiento de la nueva trova Unión de jóvenes comunistas Pablo, yo diría que es uno de los eslabones más directos de la trova filinesca Con la llamada nueva trova Y se encontrarán Los eslabones que ha querido El último héroe que hasta hoy se ha perdido Los gritarán Será mejor hundirnos en el mar Que antes traicionar La gloria que se ha vivido Viene a ser Un poco La manera de De decir De otro tiempo De otra De otro espacio En que se vivió En que vivieron Los trovadores De cada época Por supuesto Cuando surgió aquel movimiento Había mucha gente empírica Con mucha fuerza Con mucha creación Y eso Pero sin Los conocimientos Que pueden Que se puede adquirir En estos momentos Donde hay Tantas escuelas de música Y tantos conocimientos De música Esta generación De trovadores Va a superar a nuestra Una Porque tienen más condiciones O sea El que no estudia música Ahora El poco no quiere Nosotros tuvimos que Estudiar en el camino Yo vine a empezar A poner mis primeras notas En el 78 Porque no el Nicolás Me habló las orejas Y me dijo Escribe tu música Que el empirismo Llega hasta un punto Retorna vida mía Que te espero Con una irresistible Sede amor Vuelve pronto A calvarme Que me muero Si presto No me tiras Mi dolor Ya no el misterio Ya el misterio Se me vuelve Quise esconder mi alma Pero se me vuelve Y donde dije Dos es uno Sin tres Que te importa Que te ames Si tú no me quieres ir Tendría 8 o 10 años Cuando me ofrecieron Con un maestro de guitarra Que se llamaba Nenen Rizzo No se puede Recordar Fui la ilusión Era uno de los guitarristas De la trova tradicional Más importante Que había Uno de los que acompañó A casi toda la gente Que fue importante De la trova tradicional Hoy represento el pasado No me puedo Conformar Cada generación Ha tenido su responsabilidad Hemos tenido Nuestros momentos Hemos tenido Nuestras etapas De hecho Aprendí a tocar la guitarra Gracias a esas canciones Maravillosas De Silvio Y de Pablo De esos grandes maestros Que sin duda Han influido muchísimo En lo que es la canción De autor En habla hispana Sin dudas La música La música de trovadores Fuera diferente Sin la presencia De ellos Una manera De pensar La vida Pensar El país La sociedad Es una canción Reflexiva Por eso Se mantiene Por eso siempre Tiene las motivaciones Motivos Para hacerse Para crecer Y un poco Es un modo De vida También El ambiente Trovadoresco Es una toma De conciencia De como ser social Es una manera De ilustrar El país Y la vida De aquí Cada etapa De nuestras vidas Pues Ha sido Esencialmente Eso Una crónica De vida Una crónica Para la sociedad Una crónica Para lo Que estamos viviendo Lluvia que no cesa Viento que me moja Inevitable el pan Que salva y mata La trova Es algo Que ha estado Siempre Muy ligado A la vida A mi vida Incluso Desde el campo Y Yo soy De una generación También Muy Parecida De la misma De Silvio Pablo Y de todo Estudimiento De la nueva trova Y desde ese entonces Ha tenido Una influencia Grande En mí Porque también Un poco Interpretaba Mi pensamiento Mi manera De vivir Tanta pobre Gente Que no ve El futuro Apremia Buscando El pasado Y su vejez Solo encuentra Tierra Después de Tenido la suerte De ver El surgimiento Y desarrollo De la Trubuntivite Voto por pasar De moda Ya en la esquina Se acomoda La maravilla Del mes Que sobreviene Quiero encaramarme Al juego De sofisticar Lo nuevo Parece una obsesión Parece una obsesión Pero me entrego Y más atrás Y más atrás también Haberme vinculado Desde los inicios Del Mejunge Con la vieja trova Santa clareña Que ellos eran Punto fijo Allí en el Mejunge El primer arreglo De una canción De Amaury Pérez Lo hice yo también Y así estuve Con Donato Poveda Con Sara González Mi amiga La que más Recalcaba Que la victoria Se hizo Por petición mía La canción Que el arreglo Era mía La campana Marta Campo El grupo Manguarefo Y su asesor El primer disco De Silvio Y el segundo Fue su productor Los dos De Nuestra América Los dos o tres De Vicente Feliu Y de las cosas últimas Pues El Mamuí Con Santiago Que ya Después de fallecido Y yo le puse el piano Además Porque era Como un sobrino Mío Yo me siento Que he recibido Mucho más De lo que yo he dado Una cubana Que era su encanto A quien la noche Llorando vio Al otro día Con su caballo Buscó sus huellas Y le siguió Y ahora Tú ves estos muchachos Que tocan unas guitarras Preciosas Que tienen unas voces Preciosas Que cantan Unas canciones Lindísimas Y son focos O sea Como misma persona Que en aquel momento Focos aquí en La Habana Y un precioso foco Que hay en Villa Clara Aquellos años Que fueron muy productivos Que estaban Rolly Haciendo el Rolly Hub Después hicieron Los constructores Alegres Hicieron muchas cosas Muy creativas Y bueno De alguna manera Yo estaba Detrás de todos esos Procesos No solamente Dirigiéndolo O también Trabajando Como actor Pero yo creo que En esos inicios También se usó mucho Aquello de decir Un poema De tener Trovadores Y un acuerdo De Mario Crespo Ya fallecido Que era fundador Del movimiento De la nueva trova Que trabajó En el centro experimental De teatro Hizo la obra Maravillosa Del porrón Maravilloso Que nos preparamos A veces cosas Y recitales Y que ha estado presente Y ha sido Muy activo En todo el desarrollo Del movimiento De la nueva trova Y de la trova Santa Rareña La vieja trova Y después Con los jóvenes Con la trova Antivite Que he visto Su surgimiento Y desarrollo Uno de los primeros documentales Que quise hacer Fue el de Sergio Vittier Que también formó parte Como grupo De experimentación sonora Ingresó en la nueva trova Todo el mundo Junto Porque además Él acompañaba Pablo al principio Pablo Vineré En la vida En la vida En la vida Y después Y después me relaciono Y hago el documental De Silvio Estado de Gracia Y después Me llega un proyecto Que si a mí me interesaba Hacer algo Sobre la fundación De los 35 años De la nueva trova Dije que sí Pero Ahí empiezo a investigar Y empiezo A entroncarme Con la trova Tradicional cubana Y me doy cuenta Sobre todo A partir de una Tesis de grado Que hizo Magui Mateo Que se llama Del bardo que te canta Que hay La similitud La diferencia Era la epocal Pero la similitud De cosas Que era Justamente Que unían La trova tradicional Con la nueva trova No tengo que correr Porque la prisa Puede que le haga daño A los cimientos Y aunque en mi casa Me siento contento Hay cambios Que mi casa Necesita Yo creo que la canción En general Es uno de los géneros Más populares Más masivos Pero no más fáciles Como a veces se cree Yo creo que llega Porque la canción Es un arte muy masivo Pero creo que hacer Una buena canción Es muy difícil Voy a hacer ciertos cambios Voy a hacer ciertos cambios En mi casa Como hicieron mis padres En su tiempo Al cabo esta será La misma casa Los que no son iguales Son los tiempos No hay artista No hay artista que pueda Zafarse de las influencias De los medios Contemporáneos Entonces Esos medios Influyen En los procesos De creación De canciones Pero la esencia Está determinada Por una manera Popular Pero muy Muy elevada Desde el punto de vista De cultura Muy elevada Cuando se habla De trova tradicional Trova intermedia Feeling Se está hablando De lo mismo No hay ninguna diferencia Que si bien No es una imitación De la trova madre De la imitación Transpola Los elementos básicos Transpola el mundo De la poesía De la poética Los textos amatorios Los textos Narrativos De las cosas Que sucedían Y creo Que también Los textos De la patria Porque así soy Y así no soy De nadie Ahí está la gran verdad De Cuba Ahí está la entrega De tantos jóvenes Que sí Quisieron apostar Por un futuro mejor Desde la guitarra Desde la voz Desde la canción Y esa entrega Pienso que los grandes De la trova urbana Están agradecidos Todo ese nacimiento Y ese crecimiento De la trova Se nos convierte En respeto Y se nos convierte En el arte Que entregamos A los demás En el pedacito De De aliento Que podemos poner En los demás La trova Ocupa un lugar Simer Y un lugar Donde Donde Bueno Nos regala Nos regala Una cantidad De canciones Y una obra Una obra Inmensa Aunque las cosas Cambien de color No importa Pasa el tiempo Las cosas Suele transformarse Siempre al caminar Pero tras la guitarra Siempre habla una voz Más visto Más perdida Por la incomprensión De ser Uno lo que siente Como en otro tiempo Fuerda un bien Hay también Corazones Que hoy Se sienten Detenidos Aunque sean Otros tiempos Hoy Y mañana Será También Se sigue Conversando Con el mar Es Uno de los géneros Más auténticos Más Ricos Sobre todo En ambas Acepciones Como música Ellos heredaron Mucha influencia De todas las cosas Importantes Que había en ese momento Incluyendo la música clásica La trova es una sola cosa Porque yo veo que ahora La gente No, no La trova es una sola cosa A mí me gusta decir que la trova La trova es algo así como La mejor manera Que tenemos los cubanos De conversar Casi siempre Acompañados De una mitad Me parece que esto De Nombrar a la trova Como patrimonio De la nación Tenía que ver eso Haber sido Hace mucho tiempo Ha determinado Muchas cosas En mi vida Porque yo me he sentido Muy Más cubana A partir justamente De De sentirme Como parte De la trova Se ha hecho justicia Porque la trova Es la cubanía Es Cuba Cuando no haya trovadores En Cuba Cuba no existe Aunque las cosas Cambien de color No importa Pase el día de hoy No importa La palabra Que se diga Para amar Pues siempre Que se cante Con el corazón Habrá un sentido Atento Para la emoción De ver Que la guitarra Es la guitarra Sin empetecer Que la guitarra Es la guitarra Sin empetecer